Yo, al verte sonreír, soy la niña que ayer fui. Si, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mil lágrimas al mar, tú no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa en mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. La, 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 la. Si, mi corazón siempre estará, donde esté tu corazón si tú no dejas de luchar. Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. No, no, no pares de soñar. Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. La, 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 la. La, 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 la